Digamos que la explicación que antes teníamos acerca de la naturaleza de los gobiernos, de la naturaleza de los contactos entre una nación y otra, hoy no nos permiten explicar lo que ocurre. Pondría un ejemplo, en la naturaleza de los gobiernos, en principio uno enseña y aprendió en la escuela que una de las funciones más importantes del Estado, de cualquier Estado, pienso en México, pienso en Argentina, en cualquier Estado, es asegurar las condiciones de vida de sus ciudadanos, garantizar la seguridad. Lo que ocurre es que eso ya no es posible. Hoy uno de los problemas más complejos de resolver justamente es la seguridad ciudadana. Por muchas razones se han incrementado considerablemente los riesgos para todos y ahí podría citar un hecho que es inédito, no porque no hubiera ocurrido en el pasado, sino porque las dimensiones que hoy tiene son dimensiones enormes, digamos, atentan contra la seguridad del Estado, que es la presencia de redes organizadas de delincuencia, que es decir, se dedican al tráfico de drogas, al trasiego de armas, sobre todo al tráfico de personas, digamos, lo más arriesgado. Y eso está ocurriendo por toda América Latina, e incluso se puede hablar ya de un eje, no estoy muy seguro si es correcta la expresión, de un eje delincuencial que corre por Rosario, Medellín y Culiacán. Así que son las capitales del narcotráfico en América Latina, donde los flujos de dinero son enormes, pero también junto con eso están los flujos de estas condiciones de trata de personas. Es un problema que hay entre México y Argentina, por ejemplo, el flujo de dinero enorme que hay, de dinero subterráneo, vamos a decirlo de esa manera, dinero negro también le dicen. Y si no se ponen de acuerdo los gobiernos, no hay manera, el gobierno de Argentina solo no puede, el gobierno mexicano solo no puede, no puede ningún gobierno solo. Porque además esto ocurre sobre todo en las fronteras. Ustedes aquí tienen un problema muy serio en la triple frontera. Nosotros tenemos un problema por todos lados. Es decir, en la frontera sur tenemos muy cerca, digamos, las rutas del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de personas, atraviesan una frontera que en realidad no lo es, porque es una línea en el mapa. Pero la realidad es que no es así. Sí, hay selva, es muy porosa. Y luego, en el norte tenemos una frontera en la que sí hay también, se supone un muro, eso ya está ahí, quieren ampliarlo, pero igual el muro está tejido por una trama de túneles subterráneos que sirven para lo mismo. Entonces, no pasa un mes en que descubren tal túnel a tal profundidad, incluso con una tecnología avanzadísima. Entonces, eso no se va a poder evitar. Estados Unidos solo no puede, México solo no puede. Eso es un hecho. México solo no puede controlar los mares. Estados Unidos solo no puede. Los países de Centroamérica no pueden tampoco. Pero el asunto no es solo ahí, donde está, digamos, la masa crítica más compleja. Pues también el otro problema es que la presencia de los cárteres mexicanos en Argentina es ya un hecho. Supongo que acá también se ha publicitado en este dato, pero en México todo el tiempo se publica los cárteles de Rosario y hablan de ellos como cárteles muy poderosos, vinculados a los cárteles mexicanos y, por supuesto, a los cárteles norteamericanos. Es decir, es una red que ha permeado todos los países y entonces estos fenómenos deben ser explicados también. ¿Qué es lo que está ocurriendo en América Latina? ¿Qué ocurre en nuestras sociedades? Y es un efecto del desempleo, es un efecto de muchos elementos. Son fenómenos muy complejos porque además la delincuencia organizada está usando las mismas herramientas que nosotros. La tecnología que usan para transferencias de dinero es la misma tecnología que usan las grandes empresas, los grandes bancos. Y seguramente usan a los grandes bancos. Y ellos seguramente se comunican de la misma manera. Es que es impensable que no usen la misma tecnología. Si en armas tienen lo más avanzado, ¿por qué no lo van a tener en comunicación virtual? Seguramente también lo tienen y deben tener equipos de telecomunicación sofisticadísimos y lo último de lo último que se ha producido. Entonces, eso es nuevo. Y ahí el problema en ciencias sociales es ¿qué hacemos? ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos pensar? O pensemos también en Colombia. El posconflicto no lo hemos pensado en ciencias sociales. Sí, se hablan de muchas posibilidades. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando yo llegue a la aldea donde vivo y me encuentre con que regresó a vivir aquel paramilitar que mató a mi hermano? ¿Y vivir con él en la misma calle, en la casa de junto? ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Cómo se va a resolver? Es decir, ¿cómo lograr condiciones de viabilidad para una sociedad que debe procesar el conflicto y los efectos del conflicto? Pero esos te van a tocar porque es tu hermana, es tu hijo, es tu hija, en fin. No es menor el problema, pero lo real es que no sabemos qué va a pasar y no sabemos qué hacer. Hay muchos retos de fenómenos nuevos como estos que cito que tenemos que pensar en ciencias sociales y qué hacemos con eso. Porque finalmente la pregunta para la ciencia, para cualquier ciencia, es de qué manera lo que ustedes hacen sirve a la sociedad. Y si no servimos a la sociedad, entonces la pregunta es ¿y para qué servimos? Gracias. 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 Gracias.